...desarrollo, trabajo en equipo, cuéntenos, bueno, cómo fue esta iniciativa, terminada, acción, con cual se ejecutó, solo un día, ¿verdad? Así es, se me acuerdan de tres horas. Bueno, primero comentarles las de, no sé, las de, para mí, están en las de dibujo. Y en segundo lugar, bueno, respecto a la actividad, es una actividad que forma parte del programa de actividades de desarrollo para las cámaras locales, por parte de la Cámara de Cine de Comercio, de la que la Cámara de Rebojo es especial. Bueno, también es un placer sobre el desarrollo de trabajo, que más que nada hace un gapié en la temática, por ejemplo, en el que se conecta a un disco, características, las formas de trabajar, y la intención de que la gente, en el curso, asuma que estamos frente a la necesidad de alcanzar la incorporación, en colaboración, y que tenemos que aprovechar las propiedades que había desde los miembros del equipo para que no se encuentren los efectivos de la importancia de la Cine. ¿Y la Cine de Comercio y Conferencia? Absolutamente, de la mercadería de Toma Rosa, de Alcalavuelta, hasta de la Cine de Comercio. Son todas organizaciones, algunas más chicas, otras más claras. Bueno, decía que eso denuncie hoy. ¿Qué respuestas ha tenido en cuanto a la cantidad de clientes? Bueno, aparentemente, tenemos una convocatoria por parte de la Cámara muy importante, que no me sorprende porque la Cámara de Comercio de Pehuajó trabaja muy bien, y entonces la convocatoria es concomitante al esfuerzo y al talento de la gente que maneja la Cámara. ¿Te va a desarrollar mejor? ¿No es un sorpresa? ¿Y entonces, si quieres, también pasarla para volver a Pehuajó? ¿Cómo? ¿De acuerdo a lo que le gustaba? Bueno, sí, siempre volver a Pehuajó, para mí es un honor, es un gusto estar encontrando con la gente de mí aquí en la ciudad. Tengo este viaje por el noroeste de la Punta de Buenos Aires, que va a continuar con Carlos Cazares y Liguón, mañana y mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.